El día de hoy que aquí en mi país se conmemora el 10 de mayo, hoy es 10 de mayo, día de la mamá, de las madres Google pues ha conmemorado este día a través de una sencilla y bastante curiosa y muy creativa aplicación en línea Una vez que entremos a la página principal, le damos ahí una flechita de play Nos va a cargar este pequeño editor muy sencillo, bastante intuitivo, donde podremos deshacer, podemos borrar y podemos agregar diferentes objetos que nos proporciona la misma herramienta Podemos poner por aquí un par de corazones, en fin, podemos crear prácticamente una tarjeta de felicitación a nuestra mamá Esta tarjeta la puedes ya sea capturar con algún editor, enviarla por correo, compartirla en tus redes sociales Incluso pues te voy a mostrar ahorita como la podemos mandar vía Whatsapp Y también pues esto lo estoy haciendo desde la computadora, también desde el móvil, desde el teléfono móvil lo puedes hacer Aunque ahí es diferente porque ahí dependes mucho de la pantalla Aquí como el monitor es algo grande, pues no hay problema aquí con el mouse Vamos acomodando las piezas En el móvil pues es con tu dedo, con tu dedo vas tú acomodando las piezas De hecho en otro video les estoy mostrando como hacerlo desde el dispositivo móvil Aquí abajo te voy a dejar el enlace para que te des una vuelta Ya que son técnicas diferentes, aunque es la misma aplicación Aquí tenemos un buen de cosas, un buen de objetos, desde botones Tenemos estos como tortugas, estas como libélulas enormes y más pequeñas En fin, tenemos ahí varias cosas De hecho estoy poniendo ahí de todo para que veas pues todos los objetos que nos proporciona la herramienta Por cierto pues ahí tenemos incluso hasta como sopa, parece ser que es sopa de pasta Este muy ad hoc, porque pues ya sabes nuestra mamá pues siempre está al pendiente de uno Cuando nos enfermamos, cuando se preocupa, cuando llegamos no damos señales de vida Y nos está marcando donde andamos, donde nos hemos metido En fin, nuestra mamá pues es lo más importante Y que mejor festejarla, no solo hoy, todos los días Todos los días llenarla de algún detalle, de algún cariño, de algo especial Y tenemos aquí varios objetos Entonces una vez que ya acabamos de crear nuestra tarjeta Simplemente le damos siguiente Y ahí está nuestra tarjeta ya hecha Como puedes ver en la parte inferior pues salen todas las herramientas para poder enviarlo Para poderlo mandar vía whatsapp es muy fácil Necesitarías una herramienta que capture la pantalla Si tienes windows puedes utilizar la aplicación de recorte Con la aplicación de recorte va a aparecer esta crucecita Donde tú simplemente pones Ahora si, como quieres capturar la imagen de pantalla Para ello pues debes de tener tu whatsapp web Para poder transferir esa imagen a tus seres queridos Como lo estoy haciendo en este instante Y listo, así de fácil, así de sencillo Podemos enviar nuestra tarjetita a nuestra mamá Ya sea que esté en casa o que esté lejos de ella Pues podemos mandarle o externarle un poco de cariño Un poco de, o mejor un mucho de agradecimiento Porque gracias a ella estamos aquí Gracias a Emma, a ella perdón Estamos donde estamos Cuídate mucho Esperemos que tengas un excelente día En donde quiera que te encuentres Nos estamos viendo en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!